Tras aceptar Filemón Ramírez Sánchez, director de gobernación, que el tianguis representaba un punto rojo en el desarrollo de las festividades del 15 y 16 de septiembre, en especial por la presencia de una granada en esta área del tianguis, así como los actos de violencia que se han presentado desde hace cuatro semanas, en la celebración se reportó saldo blanco. Hay ciertos puntos rojos por el tianguis, es cierto, lo reconozco, pero esperemos que no, ahí vamos a estar muy pendientes de todo esto. A tiempo el Poder Federal, Estatal y Municipal reportaron que no se presentaron incidentes durante la celebración conmemorativa al Bicentenario de la Independencia, en el caso de Texmelucan, en el Complejo Cultural, así como en el Zócalo, en que se desarrolló la verbena popular. Lo anterior, a pesar de que los texmeluquenses aseguraban que los enfrentamientos entre organizaciones tianguistas han rebasado el poder municipal, dejando solo un clima de inestabilidad social, tanto para comerciantes, así como informales y empresarios. Mientras que los servicios médicos, como la Unidad de Bomberos, Cruz Roja y 066 Delegación Texmelucan, brindaron la atención a los ciudadanos de Juntas Auxiliares y Cabecera Municipal en San Martín. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.